Bienvenido y bienvenida, everybody, a No The Regular Podcast, otro podcast del montón, el programa favorito de tu abuela. Le traduzco el nombre porque la pobre inglés no sabe. Quien sí sabe inglés es Rosalía de Transformer, a Setangana, el rey del pollo frito. Mis personas favoritas, nuestras personas favoritas, ojalá entrevistarlas algún día, no lo van a hacer ni de broma. Estoy aquí una vez más con mi compañero, amigo y amante, Alejandro, a.k.a, tú sí que eres lo mejor que me ha pasado este 2021. Y este podcast, Alejandro. Nuestro hijo, a No The Regular Podcast, es lo mejor del 2021. Me emociono, de verdad que me emociono porque es así, es así. ¿Qué puedo hacer si no darte la razón? Muchas gracias, Juan Pablo, queridísimo, a.k.a. aquel por el que incumples los motivos de los propósitos de Año Nuevo. Joder, ese propósito de no voy a volver a tener estos problemas de adicción al sexo tal y otra vez lo vuelves a romper. Efectivamente, por tu culpa, por tu culpa, Juan Pablo, cualquiera que hagas, Juan Pablo. Bueno, estamos... Y bueno... Bueno, di. Nada, pero creo que iba a decirle exactamente lo mismo que tú. Estamos en el 1 de enero de 2022 grabando el primer programa de este, nuestro nuevo año, según el calendario sumerio. Alejandro... Bueno, no sé según qué calendario es, la verdad. Es la primera vez que te... No te... Hacía que no te escuchaba desde el año pasado. Este... Este chiste es peor aún, teniendo en cuenta que estamos grabando esto en diciembre después de haber grabado otros dos programas. Exacto. Y que queda, además, un 10 días para el 31. Exacto. Quedan 10 días aún para el 31 y estamos grabando esto. Esto es peor aún. Pero... El chiste es, vamos, el horror de la comedia, Carlos. Acabo de morir. Pero bueno, bueno, si quieres, creo que... No sé si al final vas a ponerle de título a este vídeo premios ARP. Por supuesto. Por supuesto. Bueno, dada tu sacada de polla, al menos explica a la gente un poco de qué va a ir esto. Esto, vamos a anunciar los premios ARP. Los premios ARP son premios que damos con nuestro pene a cinco películas cada uno que, en teoría, no lo hemos hablado, no van en un orden, ¿no? Son cinco películas. Yo personalmente sí me las puse en... Yo personalmente sí me las puse en top. Yo también. Yo también, no te voy a mentir, pero... Voy a hacer como... Empezar del cinco al uno, ¿no? Yo también, yo también. Pues eso. Imagínate el nivel de preparación de este programa, que lo hemos hablado hoy, al mediodía. Exacto. Así que, a partir de aquí, tú piensas, el programa de recopilación de lo mejor de 2021 es algo que hemos preparado en una tarde. Y que, bueno, preparar en una tarde fue escribir en diez minutos en una libreta y listo. Pues eso. Cinco pelis cada uno. Yo creo, sinceramente, que no vamos a coincidir en ninguna. Y quiero dejar en las condiciones claras. Pelis que hemos visto por primera vez en 2021, que no tienen por qué ser de 2021. Es decir, si ves por primera vez Casablanca, y te gustó muchísimo, pues listo, apuntas Casablanca. Y si has visto en 2021 tu película favorita, si yo que he visto en 2021 de nuevo El Señor de los Anillos, no vale. Porque yo ya había visto El Señor de los Anillos. Son películas que hayamos visto por primera vez en el año 2021, que no tienen por qué haberse estrenado en el año 2021. Y además, otra cosa, otra cosa quiero aclarar. Esto es un ranking puramente subjetivo. O sea, es más, yo lo digo ya de antemano. Ahí, he visto en 2021 por primera vez películas mejores de las que he incluido en mi top 5. Pero las que he elegido en el top 5 son por los motivos que me salgan a mí de la putísima polla, que son eminentemente subjetivos. O esta, porque sí, y sé que he visto otra que es mejor, y sé que es mejor, e incluso puede ser que me guste más. Pero quiero incluir esta porque esta me ha marcado especialmente en esta definitiva. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Exactamente lo mismo. Yo creo que he visto películas mejores, o no, pero estas son las que he escogido por lo que sea. Y te digo, lo que iba diciendo, creo que no vamos a coincidir en muchas porque... Seguro que no coincidimos en ni una. Sí, porque yo no he puesto ni una peli por debajo del 2019. Yo la verdad que he puesto un par de pelis del 2021, he puesto tres pelis del 2021, he puesto una del 2020 y una del 2019. También cabe destacar que según lo corto que queda el programa, vamos a... Tenemos una batería de menciones honoríficas, por así decirlo. Bueno, porque yo he puesto, a ver, que me confirme los años, sí. He puesto, podría haber puesto otras tantas, pero sí, te acuerdo lo de las menciones honoríficas. Pero yo he puesto películas de... la más reciente es de 2003. Sí, yo imaginaba que cada uno iba a jugar distinto. En ligas totalmente distintas. He puesto 2003, 2001, 1995, 1995 y 1959. ¡Ojo! Pues vamos allá, empiezas tú, empiezo yo, como quieras. Empieza tú, si quieres, tu quinta. Mi quinta, voy a hablar de la piel del volcán. Hacemos una pausa correspondiente, anunciamos mi pausa, ¿no? Claro, claro. Está muy bien esto de improvisar el programa, eh... Pero qué es a no de regular podcast, si no es hablar yo con comida en la boca, ahora mismo. Pues vamos allá. La piel del volcán. La piel del volcán. La piel del volcán. Bueno, la piel del volcán es una película que... Perdóname que te diga, que te interrumpa, otra cosa, otra conclusión a la que yo acabo de llegar antes de... Mientras grabamos este programa, es que va a ser cinco pequeños monólogos de cada uno. Porque ni siquiera tiene por qué el otro haber visto la película. Porque no nos hemos dicho qué películas vamos a decir. En este caso en concreto, la piel del volcán, yo no la he visto. Sí, sí, pero bueno, yo te tengo alguna cosita aquí guardada también. Que la piel del volcán es una peli de Armando Ravelo y sobre todo las cojo porque para mí es una peli... Que la peli en sí, ya te advierto, no es una gran locura. Es una buena peli, sin dudas, pero no es una maravilla técnica. Pero es una peli completamente canaria, rodada en canaria, con producción canaria. Que trata una historia sobre canarias y para mí es un paso adelante muy bueno. Creo que la peli, sobre todo, peca de que cuente una historia blanquísima. Cuenta una historia que no se moja en nada. Narra la historia de, por así decirte, un drama de tres familias canarias en tres periodos históricos distintos. Que es los aborígenes, la guerra civil en Canarias y la actualidad. Y cómo esos tres momentos históricos se van entrelazando y van contando una historia que se asemeja en sí. Es una peli, que lo he dicho, es una peli técnicamente muy sencillita. Funciona y tiene ciertos problemas. Por ejemplo, lo que dije antes de... Es muy blanca, muy sencillita, los temas no se las juega. No habla de un poco, por ejemplo, lo aislado que está Canarias con respecto al resto de España y la desventaja que se supone. Tampoco habla de los problemas reales de vivir en Canarias. Y sobre todo yo creo que las actuaciones son un poco mejorables. Porque los dos actores principales están escogidos... Es decir, Canarias hizo la técnica de Hollywood, pero en Canarias. Es decir, contratar a gente muy tocha para que la gente vaya y contrató a dos de Clave de Haas. Y la peli es una peli indudablemente dramática. No tiene ninguna escena de comedia. Dos de Clave de Haas es duro. Claro, también tiene a Mingo Ruano, que es un actor de teatro, que lo hace excelente. Y te digo, por la serie de Hierro también y por esta peli, me doy cuenta de un acento canario que no es forzado y aparte es un buen actor. Queda muy bonito, hermano, en una película. No sé si es que yo aquí me pego ya de patriótico, que creo que no lo soy, pero creo que mola bastante cuando lo escuchas a alguien que es canario y no fuerza un acento peninsular. O es canario y no fuerza un acento canario. Sino simplemente habla como hablamos todos a veces. Porque no siempre es, te ha llovido, te enteraste, no sé qué, ¿sabes? Sino que a veces hablamos normal. Normal. Sí, el uso cotidiano, ¿no? De la habla canaria. Exacto. Ni hacerlo parecer una habla más asemejada al habla peninsular, ni potenciar hasta el extremo las características de la habla canaria. Sí, y te digo, transcurre en Tenteniguada, al sequillo Tenteniguada, pero yo no he visto esa Tenteniguada en la vida. Hay un piná que yo viví en Tenteniguada, que Tenteniguada es mi pueblo, y te digo, yo no he visto ese piná en la vida. Eso no está en Tenteniguada. Hemos sido engañados. Hemos sido engañados. Y va al sequillo, y hay unas carreteras, y digo, ¿esto es para el sequillo? Capaz es para el sequillo, pero es una zona que no he visto. Pero bueno, muy buena peli, me gustó bastante. Y lo digo, me fallan las actuaciones. Hiper recomendada. No hay plataforma para verla. Yo tuve la oportunidad de ir a verla al cine, en una sala en la que estuve yo y otro amigo. Nadie más. Así que, en Yelmo. Así que, es lo que hay. Shout out para Álvaro. Para Álvaro, el santo. Que fue el que me dio de ir a verla, eh. Cosa aún más sorprendente, honestamente. Porque yo ni conocía esta película. Bueno, yo sí que la conocía, en el sentido de... ¡Brrr! ¡Joder! ¡Brrr! ¡Cómo sonó ese, eh! Así se pronuncia el nombre de Kuzulu, ¿eh? Este sí que es el primero de 2022. Y no el que se viene del programa de las casas que haciéndose. Exacto. Yo esta película sí que la conocía. No la he visto, la verdad. No la he visto. Pero de verla, rollo... Yo qué sé, ¿no? Es que no sé ni cómo la conozco. Pero de ver algún cartel de la película... No sé si... ¡Bah! No estoy seguro siquiera de si... De si me hablaron de ella en una charla que nos dieron en la asignatura de cine español. Hablando, no sé si, en el canario, en el curso pasado. ¡Bah! No sé. Pero con esa la conocía, no la he visto. No sabía ni de qué iba, la verdad. Y una cosa que me sorprende... Bueno, que me sorprende. Que me llama la atención. Que... Puede ser que tengas toda la razón. Y es el hecho de... Película canaria con... Dirigida por canarios, producida por canarios, explotada por canarios. Como una forma de... De reivindicar, ¿no? El cine en canarias. Que, bueno... Ojalá siga... Siga siendo así, ¿no? Pues sí, la verdad. Yo la... Pero bueno, por una cuestión patriótica o nacionalista. Ya ves. Sino para que la industria funcione también... En el resto del mundo, ¿no? Y bueno... Y casi que por interés propio y personal. Si quieres, ahora... Di tu primera. Perfecto. Mientras come, claro. O si quieres digo yo mi segunda. No, no, no. Mi primera... Juan Pablo me vas a odiar muchísimo por esto, ¿eh? Te lo aseguro. Me vas a odiar muchísimo por esto. Perfecto, dime. Es más... Cuando diga la última... La primera... La primera en el top. Empiezo por la quinta. Cuando diga la primera... Voy a hacerte una conclusión... Por la que me vas a odiar a mamá. Pues mi quinta película... Y la primera de la que voy a hablar es... Amelie. Hostia. Me puede. No. Es una película que... Que bueno... Es una película de 2001. Ya que dije antes los años... Esta es la película correspondiente... Al año 2001. Película francesa. Dirigida por Jean-Pierre... Jean-Pierre Junette. No, Jean-Pierre... Sí. Juan Pablo... Juan Pablo... Juan Pablo Juanés. Y... A ver... Yo creo que esta película... Es una de esas películas que... Despierta tanto detractores como... Como amantes. En Pelé Nido. Y... Hay una serie de memes... Sobre esta película... Con los que yo me identifico completamente. Que es... Señor... Que... Que se enamora de... Amelie Pogán... Protagonista de esta... Historia. Dios sabe por qué. Porque es un personaje... Bastante surrealista. En todos los sentidos. Pero es un personaje... Carismático. Encantador. Amoroso. Que dan ganas de achuchar. Que dan ganas de... No sé... Es un... Personaje maravilloso que... Sustenta... Toda la película de principio y fin. Y es una película que a mí me encanta... Primero porque... Tiene una estética... Muy loca. Muy loca pero que me gusta muchísimo. Por el uso de la fotografía. El uso de... De los colores que tiene. Tiene unos colores entre... Verdes, rojos, amarillos... Así como muy muy locos que... Que son totalmente... Artificiosos. Pero que... Pero que te da igual. En plan... A ver... Capaz... Quien sea precisamente detractor de esta película... No dice que le da igual. Pero bueno... A mí me da igual. Me... Acepto, te compro que la vida se vea... En verde, rojo y amarillo. Y... Tiene una historia de amor... Fundamentada del personaje de Amelie Pogán. Bueno... No sé exactamente el apellido. No se dice así... Ni nada... Pero bueno... Además el nombre... El título original de la película es... El asombroso destino de Amelie Pogán. Y... Y además... A mí hay una cosa que me encanta de esta película... Que me fascina... Me flipa... Que... Me vuelve loco... Que es la banda sonora. Una banda sonora compuesta por... Jan Tiersen. Que es un... Un señor que... Ya antes de... O sea... O mejor dicho... Aparte de la propia banda sonora de Amelie... Tiene otras obras musicales... Otras piezas musicales... Que a mí me gustan muchísimo... Es un señor que... Está relacionado con la música ambiental... Y con la música minimalista... Y que a mí me gusta... Me gusta mucho lo que... Lo que él hace... Y como compositor de la banda sonora de esta película... Pues... Me flipa... Sencillamente me flipa... Y es una película que consigue transmitir... Un... Aire de ambiente... Eh... ¿Cómo decirlo? Bohemio... De esa París... Del Montmartre... Porque... Amelie es una chica que trabaja en una cafetería del Montmartre... Que se llama... Que busca el amor... Pero es una tía bastante... Bueno... Muy peculiar... Y su forma de relacionarse con el mundo... Entiende el mundo... No sé... Es un personaje que... Es... Es... Surrealista... En muchos sentidos... Es artificial... En el sentido de que... Yo al menos no he conocido a nadie así... Nunca jamás... Pero... Onasí es un personaje que tiene mucho carisma... Tiene mucho... Es... Es... Es atrayente el personaje... Y a mí es una película que cuando la vi... Me... Que la vi este año... Por supuesto... Si no... No estaría hablando de ella ahora... Eh... Me encantó por completo... Yo dije... Me ha encantado... Me ha encantado... O sea... Es una película que me hizo feliz... Por un momento... Me olvidé de que el mundo es una mierda... Por un momento me olvidé de que... De que nada merece la pena... De que todo es... Eh... Horror... Sufrimiento... Destrucción... Eh... Capitalismo... Y demás... Y por un momento... Pensé... Eh... Quiero... Quiero vivir... Con Amelie... En el Montmartre... Y ser feliz... Y olvidarme de todo lo demás... Quiero vivir en el Montmartre... Y ser feliz... Porque esta película... Fue la que me consiguió transmitir... Eso es lo mejor del cine... ¿No? En este caso... Es una película que tú sí has visto... Yo sí he visto... Sí no me gusta mucho... De verdad... De todos modos... Te digo... No es que no me guste la película... No me gusta... Parte del contexto de la película... Rojo... La película en sí... No me parece una mala película... Pero... Todo lo que generó... Después... Todo ese cine europeo... Esas 400.000 millones de películas... Eh... Que eran Amelie... Pero con otros personajes... Buah... Claro... Yo por eso me remito al original... O sea... Yo los demás me la pelan... Eh... O sea... De verdad... Te juro... Que genuinamente... Pienso que es una película... Que tiene... Tiene magia, tío... A mí... Sí, bueno... Sí, sí, claro... También te digo... A que le gusta... A que no le parecerá un mierdón... Porque... Si... Es que es una película que... Si tú consigues comprar... Si tú consigues... Eh... Formar parte... De ese ambiente... Mágico, onírico... Maravilloso... Extraño... Rolista... Que... Que te... Te ofrece... Si entras en el juego... Es una maravilla... Y el personaje es maravilloso... Y te enamoras de ella... Ahora bien... Si tú no entras en el juego... Dirás... Pero qué puto mierdón es este... Y... Y es así... Tú... Eh... Lees las críticas que hay sobre Amelie... Y... Y son... Dos polos completamente opuestos... O sea... No... Creo que esta es una película que... O la amas o la odias... Bueno... De todos modos te digo que es una peli... Bastante bien valorada en general... En... En general... Sí, sí... Tiene buena valoración en general... Eh... Pero vamos... Que hay mucha gente que le parece un... Un... Mierdón... Y un vestazo importante... Eh... Y creo que tú estás en ese grupo... Tío... La peli... No tanto la peli... Eh... Más... Muchas cosas del contexto... De hecho... Bueno... Bueno... No es el momento... Pero... Eh... Un resumen rápido... Yo creo que es una peli... Que en cierta parte funciona mucho... Porque... Los americanos dijeron... Eh... Esto es una peli francesa... Porque... Pelis... Como Amélie... Hay muchas... Eh... Y como antes de Amélie también... Pero fue en el momento en el que se globalizó... Eh... Cuando de repente todo el mundo dijo... Hostia Amélie... Que peliculón... Y... Sobre todo la nominación a los Oscars... Ese año en concreto y tal... Y eso es un poco a mí lo que me peta... Pero bueno... Ya... También te digo... Que precisamente... Eso es toda una serie de contexto... Que te permite valorar la película... Eh... De un punto de vista en el que... No... No por nada... Pero yo no la estoy valorando así... Sencillamente... Eh... Si te gustó... Pa'lante... Si no hay otra... No claro... Y que es una película de la que yo no conocía el contexto... Ni conocía... Eh... Nada de ella... Ni de lo que generó después... Ni... Ni donde triunfó... Ni nada... Si te es una película que yo... La compré en DVD... La tengo en DVD... Porque... Eh... Precisamente hace un año... Eh... Y un señor de Wallapop... Cogí y le compré... Veintipico DVD... De peli... De peli... Y... Y una de ellas era Amélie... Y sencillamente porque... Me sonaba de que era una película así como... Muy mítica... Muy... Tal... Pero no sabía ni por qué... Ni... Ni nada... O sea... Literalmente sabía cero de la película... Sabía cero de ella... Y me la vi... Y me encantó... Así que... En ese sentido... Puedo afirmar de que fui virgen... O sea... O sea... La vi virgen... En el sentido de... No sabía nada de ella... No sabía ni de qué coño iba siquiera... Ni de... Contexto... Ni de... Antecedentes... Ni consecuentes... Nada... No sabía nada de ella... La vi... Me flipó... Listo... Tu cuarta película... Juan Pablo... Mi cuarta... Vamos a hablar de... Saint... Mo... No sabía nada de ella... Where is my mind... Where is my mind... Where is my mind... Saint Mo... Saint Mo... Es una película de Rose Glass... Una directora... Es su novel... Esta es su primera película... Es una película de terror... Distribuida por A24... Que me parece... Increíble... Me parece una película... Elegantísima... Un terror... Original... Nuevo... Que no había visto... La película... Habla sobre un terror... Autodestructivo... Donde... Es... El asesino... Por así decirlo... De la película... Es... A la misma vez... La víctima... Eh... Trata... Trata... Como su propio nombre indica... Saint Mo... Eh... La Santa Mo... Eh... Es Mo... Una chica... Que es una persona... Ultra religiosa... Y que... Aparte... Fustiga su cuerpo... De manera física... Y... Super... Gore... Que tiene un nivel de Gore... Que me encanta... Es un Gore... En el cual... Nunca... Se ve... Literalmente... En pantalla... Las escenas Gore... Mmm... Así por decirte una... Que aparece en el trailer... No... No es spoiler... Coge los zapatos... Y le pone una lámina... Dentro del zapato... Con clavos hacia arriba... Y ella los pisa... Y nunca se ve... Eso... Nunca se ve... Lo único que lo escucha... Escucha... De una manera... Súper detallada... Un efecto sonoro... Súper detallado... De cómo entra el clavo en la piel... Y sólo ves... Las reacciones... Que tiene la actriz... Eh... Morfie Clark... De dolor... Que siente... Y trata de eso... ¿No? Eh... Como un terror... Eh... Religioso... Y la peli consiste en... Esta chica... Eh... Ultra religiosa... Que va a cuidar... De una persona que se está muriendo... Y... Que tiene una enfermedad... Es una mujer que tiene una enfermedad... Que tiempo va... Fue una actriz muy exitosa... Y hoy se está muriendo... Y necesita ayuda... Alguien que la cuide... Y es ella... Y de repente la película de terror... Tiene mensajes... Tiene conversaciones... Hiper profundas... Sobre... La vida... Sobre la religión... Sobre la muerte... Si moriremos solos... Obviamente es una peli de terror... Tiene escenas... Eh... De terror... Pero es un terror... Muy psicológico... Con respecto a... No sabemos si está ocurriendo... De verdad o no... Y es muy evocadora... Es una película muy elegante... Al final... La distribuidora es A24... Lo dicho... Un signo de calidad... Aunque A24 este año... Sacó una que no me gustó... Que es la de... El Caballero Verde... Que no... No me gustó la verdad... Para mi gusto se pasaron de pretencioso... Pero bueno... Tenía que pasar... Y te digo... Esa es... Estrenó en... En Playbilly... ¿No? El Caballero Verde... Exacto... Para mi ahí... Pecaron de pretencioso... Esa película si la ves... Es... Una preciosidad... Pero la historia... Es... Tigo... Bueno... Está basado en un mito celta... ¿No? El de... El Caballero Verde... Que no lo conozco la verdad... Y... Y... Y por lo que he leído... La gente no ha gustado mucho... Sí... Te digo... Es una peli muy bonita... Pero... Pero a mi... No me vuelve muy loco... Eh... Pero bueno... Se la recomiendo... Se la recomiendo a la gente que le guste el terror... Es una peli de terror, eh... Eh... Da cagazo... Y de hecho hay un momento... Yo no soy fan de los screamers... Pero soy fan de los screamers... Me refiero... Si haces uno... En la peli... Es que lo entiendo... Es que es una técnica... Y si está bien metido... Vale... Perfecto... Pues esta peli tiene un screamer... Que está muy bien metido... Y me cagué vivo... La verdad... Me lo comí... ¿Cómo me lo comí? Me acuerdo que me lo comí... Que pegué un brinco en la cama... La estaba viendo con mi pareja en ese momento... Pegué un brinco... Pero pegué un grito aparte de... Pero un susto impresionante... Es una peli de 2019... Eh... Por cierto... Que yo no había visto... Porque no ponían en ninguna plataforma... Y... No te voy a mentir... Eh... La busqué pirata mil veces... Pero no la encontraba... Porque... No hay que piratear... Pero solo puedes piratear cuando pagues... Netflix... HBO... Filming... Prime... Crunchyroll... Y vayas al cine prácticamente todas las semanas... Cuando llega un momento en el que... Quieres ver algo... Y no está absolutamente... En ninguna de las 57 mil plataformas que hay... Pues... Exacto... Pues... Bro... Es que... Al final la pusieron en Movistar Plus... Y la vi en Movistar Plus... O sea que no la pirateaste... No la pirateé... No pude piratearla... No pude piratearla... De todos modos... Y... Tengo que decir que yo esta no la conocía... Eh... Sí... No... Está muy bien... Eh... A mí me parece un peliculón... En plan... Definitivamente no me... Ni me suena de nada... El título... Pero bueno... Sí... Es una peli muy pequeña... De terror... Y si no te interesa... Pues al final... Es muy tu rollito... Muy A24... Igual... Te voy a poner un poco triste también... Con algo que te diga al final... Eh... Cuando ya hemos terminado así todas... Vale... Eh... Nada... Eh... No sé si quieras decir algo más de ella... Yo la verdad... Poco puedo decir de ella... Porque es una película que... No conozco de nada... Así que... No... Pero... Bueno lo último... Creo que Rose Glass... Que es la directora de... De Saint Maud... Eh... Acaba de ser una obra... Que está al nivel... De... Es decir... Se puede ser... Mejor dicho... Se puede sentar en la mesa... De Robert Egger... Y de Ari Aster... A conversar de terror... Me refiero... Eh... Ha hecho una peli... Muy buena... De terror... Y... Estoy deseando de seguirle la carrera... De seguir su pista... De... 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 De qué va a ser... Babadook es una película... La película... Eh... Perdón... Entiendo que la película es de producción estadounidense... ¿No? Eh... No... Es Reino Unido... No sé si es inglesa... O... O... O algo así... Sí... Sí... Británica... Sí... Británica... Pero bueno... Que te digo... Increíble... Eh... Me gustó muchísimo... Babadook es una película que me gusta muchísimo... Y... Pero es más sentimental... Y yo creo que esta película... Supera a Babadook en lo técnico... Eh... En lo sentimental no... Porque al final... Esas cosas... El momento en el que viste la peli... Cómo la viste y tal... Pues... Yo qué sé... Eh... Babadook... Película que vi por cierto... Contigo... Por... Por primera y última vez... Sí... La vi contigo... Sí... Sí... La vi contigo... André... Mi señora y yo... La vimos contigo... En tu casa creo... Qué bonito ese momento... Tan romántico... Sí... Fíjate... Solo... Solo veo películas de terror... Porque me las pones tú... O me dices tú de hacer un... Sí... Pero bueno... Eh... No sé si tienes algo más que decir de... De... De esto... Dame tu cuarta... Pues... Mi cuarta película... Eh... Es... Dogville... Lo que hice no fue... Por mí... Por mí... Fue por el 9-2-2... Y por el 9-2-8... Y tú no harías algo así... 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 Por el 9-2-2... Ni por el 9-2-8... Bueno... Eh... Dogville... Película del año 2003... Eh... Esta es la... La película... Fíjate... La más reciente que tengo de todas... Eh... Ojo... 2003... 18 años... Que si nada... Bueno... Pues es una película... Dirigida por el bueno de Lars von Trier... Eh... Uno de estos señores daneses... Que son protagonistas del Dogma 95, ¿no? Y... Es una película... Yo creo que... Muy especial... Muy especial... En muchos sentidos... Sobre todo... En cuanto a su forma... Más que a su contenido... Sin embargo... A mí me gusta mucho tanto en su forma... Como en su contenido... Por eso la... La he querido incluir... Eh... Es una película que además... Ha generado... Eh... Yo creo que... Parodias... Eh... Y... Y risas... Y gente que... Que bueno... Que... Que no la entiende... O que no la quiere entender... O que simplemente... Le... Se... Se... Ha entendido que... Los Suntrios se ríe de ellos... Al... Al hacer esto... Es una película que... Igual que Amelie... Sí que tiene una... Por lo general... Una buena valoración... Es más... Creo que... Eh... No he mirado ni me de ver... La verdad... Pero en Film Affinity... Ambas películas tienen... La misma nota media... Si no recuerdo mal... Que es un 7,5... Y... Que bueno... Que no es... Una pedazo de nota de la polla... Pero bueno... Dogbeat tiene 7,5... Amelie no estoy seguro... Pero... Creo que por ahí también... A ver... Amelie... Amelie 7,8... 7,8... Bueno... Pues fíjate... Amelie... Algo mejor... Eh... 7,5 tiene otra... De las que voy a decir luego... Pero bueno... Eh... Nada... Es una película que... Tiene 8... Directamente un 8... Y con muchos más votos... Así que es una peli... Bien valorada... Dogville... Ok... Bueno... El caso... Dogville... Eh... ¿Cómo hacer una sinopsis... Un brevísimo de esta película? Es una película que cuenta la historia... De una mujer... Que llega a un poblado... En mitad del medio oeste americano... Eh... No sé exactamente... No recuerdo exactamente... En qué momento histórico está... Eh... Situado... En plan... Qué década del siglo XX... O no sé si incluso siglo XIX... Siglo XIX creo que no... Sí... 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 Es del siglo XX... Pero el caso... Eh... Es una película muy especial... ¿Por qué? Porque... Eh... Se folla todo... En cuanto a forma... No hay escenarios... O sea... Sí hay un escenario... Pero el escenario son... Una vista cenital... De un poblado... Que solo está... Eh... Delimitado en el suelo... Con unas líneas que te dice... Esto es una casa... O esto es la casa de no sé quién... Y está escrito en el suelo... Esta es la casa de no sé quién... Eh... Y esta es la calle principal... Y... En cuanto a la forma... Es una follada de mente... Porque... Tú cuando lo... Lo ves... Es... Yo creo que es lo más parecido que hay... A hacer teatro... En el cine... Eh... Sí... Creo que estoy seguro de lo que puedo decir... Es la forma más parecida que hay... De hacer teatro en el cine... En el sentido de que... Todo lo... Lo... Lo artificial... Artificioso... O todo lo... El atreso... Todo lo... Eh... Ubicaciones... Locaciones... Eh... Todo lo que puedas... Eh... Diferenciar... O que permite tener un... Una obra cinematográfica... Que no te permite una obra de teatro... Aquí te lo cargas... Porque es todo el mismo escenario... Todo la misma nave... Eh... El mismo pueblo... Y que no hay nada... No hay... Solo hay... Eh... Los elementos del mobiliario más básicos... Con rayos un sillón... Una mesa... Y tal... Y los personajes... Eh... Los actores... Eh... Interpretan como si existiese herramienta o algo más... Por ejemplo... Cuando van a entrar a la casa... Eh... Actúan como si estuviesen agarrando el pomo de una puerta... La abren... Una puerta invisible... Una puerta que no existe... Y... Y eso es algo que al principio de la película... Realmente... Eh... Te llama la atención... Los primeros... Eh... 15... 20 minutos de película... Por suponer... Por dar un... Un dato... Pero luego... Eh... Lo omites... Eh... Incluso... Yo creo que la... La trama... Por sí misma... Eh... Es tan buena... Porque... Eh... Habla de esto... De una extranjera que llega a este pueblo... Huyendo de... No sé quién... De su padre... Que es un mafioso... Una paranoia... Y es acogida por alguien del pueblo... Un pueblo así como muy hermético... Y... Y bueno... Se interesa en el pueblo... Pero la obligan a trabajar... Luego al final la acaban prácticamente esclavizando... La obligan a... La tienen esclavizada... La hacen de todo... La explotan... Y el señor que la había... Eh... Acogido... Y que... Parecía enamorado de ella... Al final... Acaba siendo otro más partícipe de... De la esclavización y explotación de esta mujer... Que acaba siendo totalmente denigrada... Eh... Bueno... Esta mujer... A todas estas... Nicole Kidman... Y... Y esto acaba siendo denigrada... Y habla un poco de... La película tiene un poco ese mensaje de... Eh... La naturaleza humana de explotar a la gente... Me parece que tiene un mensaje muy interesante... Pero que sin duda... Por lo que es conocida la película... Es por... Por su... Por su forma... Por su continente... Más que por su contenido... Pero a mí me gustan ambas cosas... Y me parece que es una película excelente... En todos los sentidos... Y que yo cuando la vi dije... Estoy ante... Una señora ahora maestra... La verdad... Creo que esta sí que la has visto... A mí es que me flipa... La Von Trier... En general... Eh... Quiero decir... Carlos Bollero... Eh... Tiene una... Una crítica muy buena... La cual es cargante teatralidad... ¿No? Eso... Es que me flipa... Carlos Bollero... De verdad... Me encanta... Carlos Bollero... Un ser de luz... Eh... No... A mí me encanta esta peli... Dogville... Igual que antes te dije... Que Green Knight de A24... Se pasa de pretenciosa... Dogville es... Más pretenciosa aún... Obviamente... Pero lo consigue... Porque... Ser pretencioso... De hecho... Si es algo... Tiene que ser un adjetivo positivo... Porque si eres pretencioso... Significa que pretendes hacer algo... Y... Y a veces es mejor... Pretender hacer algo... Y no conseguirlo... Que ni siquiera aspirar a eso... Y yo creo que... Claro... Esta película... Desde luego... Pretende romper esquemas... En todos los sentidos... De hecho... Y lo consigue... Sí, sí... Y... Sí, sí... Sigue, sigue... A mí me gusta mucho Dogville... Es una follidad mental... Es una peli... Que... Yo creo que... Igual que hay veces en la vida... Que se dice... Te falta calle... Creo que es una peli... Que sí creo yo... Recomiendo... Tener un poquito de... No solo ver cine comercial... Porque al final... Te va... Es una peli larguísima... Además... Una peli larguísima... Que no hay escenarios... Que la historia tiene eso aquel... Entonces... Si eres una persona... Que está acostumbrada... A Marvel... A Faham Furio... Y no... No lo digo a nivel elitismo... Sino a nivel de disfrute... Porque yo disfruto tanto de... La última peli que fui a ver cine... Fue... La semana pasada... A ver la última Spiderman... Y me volvió loco... Me encantó... Entonces... Y me encanta Dogville... Y me encanta Anticristo... De Lars von Trier... Pero si... Si solo ves cine comercial... Dogville... Vamos... Te va a costar, eh... Te va a costar... Pero... No quita que sea una obra maestra... Y una sacada de Lars von Trier... Que es un loco... Y a veces hace mierdones... Y a veces hace... Obras maestras... Si... Y ya por terminar con Dogville... Eh... Shout out... Para la parodia que hacen... En la Hora Chanante... Creo que es la Hora Chanante... Si... De... O Muchichada Nui... No estoy seguro ahora... De... Pero creo que es la Hora Chanante... Da igual... Eh... Tú pones... Lars von Trier... Muchichada Nui... O Lars von Trier... La Hora Chanante... En Youtube... Y te sale... El sketch que hicieron parodiando esta película... Que... Por una parte... Eh... Te permite... Saber de que va la película... En plan... En el sentido de que... Que... Que formas utiliza la película... Y por otra parte... Es una partida de boya... La verdad... Es buenísimo... El sketch... Pues... Y ya estaría... Te digo mi... Tercera... Si... El amor... En su lugar... Ay... Yo puta... Voy a dejar el... Yo puta... Me gustó bastante... El amor en su lugar... De Rodrigo Cortés... Cabe destacar... Que yo a Rodrigo Cortés... Le tuve un cariño especial... Porque... Está en el podcast de Todopoderoso... Mi... El podcast que más he escuchado en mi vida... Y el podcast que más llevo escuchando... Llevo escuchando en Todopoderoso... Desde la... El primer episodio que subieron... Porque yo era fan de Arturo González Campos... Cuando hacía el programa de radio... De... De... De la parroquia... Y anunció que iba a ser programa... Yo no conocía en aquel momento a nadie... No conocía ni a Juan Gómez Curado... Ni a... A Rodrigo Cortés... Y fue a partir de ahí... Pero bueno... El amor en su lugar... ¿Has muerto así o no? Eh... Bueno... Había alcanzado en aquella época... Había alcanzado... Creo que se ve... Añade en la tercera temporada de Todopoderosos... En aquella época estaba el monaguillo... También es verdad que yo conozco a Javier Cansado antes... Por ilustres y ignorantes... Por ilustres... Exacto... Por ilustres... Eh... Pero bueno... Eh... Te digo... El amor en su lugar... Es lo mejor que ha hecho Rodrigo Cortés... De lejos... Y mira que yo amo Buried... Buried a mí me parece una película... Que... Va a pasar a la historia solo de loca... De loca que es... Y me encanta... Y a día de hoy... Sigue siendo mi favorita... De Rodrigo Cortés... Pero... Hay que ser honestos... Y hay que ser sinceros... Esto es lo mejor que ha dirigido... Una película... No voy a hacer spoiler... Obviamente son pelis... Exacto... Que se estrenan este año... No voy a hacer spoiler... Seme sincero... Eh... ¿La viste en el cine o la viste pirata? No, no... Sí... En el cine de las arenas... El único yelmo que se estrenó... En el único cine que se veía en Gran Canaria... Yo he tenido muchas ganas de ir a verla... Pero porque... Como estoy más pobre que una rata... No he ido... Pero... Te pago atrás... Te pago atrás... Te pago atrás... Está muy bien hermano... Es muy buena peli... Es un musical... Obviamente... Pero no es un musical... Como crees que es un musical... Tienes... Rodrigo es... Rodrigo... Es... Un auténtico... Siempre lo he dicho... Martín Scorsese... Es la persona... El director... Así... Clásico... Barra actual... Porque... Sigue siendo peli... Pero es un director clásico... Que más pasiones ha despertado... Y Rodrigo Cortés... Es un heredero de Martín Scorsese... Completamente... En el sentido de... Lo amargas que son sus historias... Todas sus historias son... Durísimas... Y Rodrigo... Desde Luces Rojas... Hasta Buried... Hasta... Eh... El amor en su lugar... Es un musical... En concursante... Durísimo... En concursante... Durísimo... Eh... Es una película... Metacinematográfica... Eh... No sé... Ni siquiera si sabes de qué va la película... O si te interesa saberlo... Porque si no... No lo cuento... Sí... Sé que es de... Una obra de teatro... Movida... Segunda Guerra Mundial... Y tal... Es todo lo que sea... O sea... No he querido... No he querido empaparme demasiado... Precisamente porque... Tengo mucho interés en verla también... Pero... Bueno... Pues te digo... Es una peli preciosista... En donde... Rodrigo Cortés... Te muestra un manejo... De la... De... ¿Cómo te digo? Del montaje... Y de... De... La narración... Que es... Increíble... Una película... Complejísima... Por lo que te digo... Es metanarrativa... En el sentido de que se están contando... Dos historias a la vez... Se están contando... La historia de la propia obra de teatro... Más la historia... De... Eh... La película en sí... Y yo he visto bastantes entrevistas de Rodrigo... Y de hecho... He visto los... Los podcasts de Todo Poderoso... Y él cuenta que... Invirtieron más tiempo... En rodar... La obra de teatro... Que... Es decir... En los tiempos de... De ensayo... Invirtieron más... En las obras de teatro... Que en lo que viene siendo la película... ¿No? Y es increíble... La verdad que te... Te la recomiendo... Infinito... Se la recomiendo a todo el mundo... Yo creo que esta peli... Tarde o temprano... La van a poner en plataforma... Así que... Si quieres... Esperarte un poco... Lo que sea... O... Si estás ansioso... O si no... Pírales... Te da la... Que Rodrigo es millonario... Que... Trabajó con... A él... A él no le duele... Y encima el cabrón... Es que es un cabrón... Es que es un cabrón... Saca... Un libro este año... Que es un pepino... Una película que es un pepino... Y encima... Colabora... En la serie... De... De... Homenaja a Chicho Ibañez Serrador... Junto a Rodrigo Sorogoyen... Junto a Paco Plaza... Y hace un capítulo de la serie... Y encima el capítulo... Es el mejor de la serie... Es que me cago en su puta madre... Esta gente que es... Tan talentosa... Que al final está compleja... No sé cómo... Si... Yo también le tengo... Un cariño especial a Rodrigo Cortés... Yo no tanto por Todopoderosos... Porque Todopoderosos has escuchado... Pero... La verdad... Poco... Yo tengo más cariño a Rodrigo Cortés... Por Aquee y Dragones... Que Aquee y Dragones... Sí que es un podcast... Al que yo le he dado muchísima tralla... Y... Y bueno... Fue el... Según Spotify... El... El podcast que más escuché... Este año... En 2021... Vamos... Y... Y de seguro que lo va a seguir siendo... Durante 2022... Porque es un podcast que me pongo... La mínima... O sea... Me gusta mucho... Y... Y Rodrigo Cortés me parece un... Un tío referente en muchos sentidos... La verdad... Y que... Ojalá... Ojalá tener la carrera que ha tenido ese señor... Es que... Tú imagínate... Solo haber trabajado con Robert De Nero... Hostia... Hostia... Es que... Hable de tus huevos, ¿no? Pero vamos que... También... A mí me gustan... Obras anteriores de Rodrigo Cortés como... Concursante me gustó mucho... Buried me gustó mucho... Se te acaba de cortar... Bueno... Se cortó Ale... Tapas por el internet... Buried mola mucho... Concursante mola mucho... Y Concursante mola... Porque... Demuestra que... Aunque tengas un... Un mal inicio... Por así decirlo... Porque Concursante fue... Un gran fracaso... De Rodrigo Cortés... Porque... Él mismo en entrevistas cuenta que fueron a verla 14 personas al cine... Eh... Después de Concursante... Hizo Buried... Que es una película con... Este hombre... Ryan Reynolds... Creo que se llama... El que hacía de Deadpool... Hostia... Eso... Está... Bastante... Bastante rico... Y bueno... Ale no contesta... Entonces vamos a hacer una cosa en directo... Que es llamarle... No sé... Esto es alternativa... Esto es a no de regular podcast... ¿No? Esto es... Esto en cierta manera... Es... Es... Es cine... ¿No? Vamos a llamarle... Vamos a llamarle... No sé cómo va a quedar... De radiofónico esto... ¿No? Eh... Vamos a ver... Vamos a comprobarlo... ¿Qué radiofónico es esto? Está... Espero que esté sonando bien... No lo sé... ¿Qué fue? Hace rato que se te dejó de escuchar, eh... Este... Este... Este grabándolo todo... Esta conversación va a estar en el programa... ¿Ah, sí? ¿Hace cuánto que se me dejó de escuchar? No... Te quedaste en... Concursantes... Una peli que me gustó mucho... Burie... Y se trabó... Y llevo hablando yo un rato sobre Concursantes... Me di cuenta que no ibas a volver... Y te llamé... Pues se me ha muerto completamente, eh... Espérate... Si me pongo el wifi... Vale... Mientras sigo hablando de mierda... Bueno... Pues... Concursantes... Muy buena peli... Rodrigo es... Muy buen escritor... Muy buen director... A nosotros no nos gusta... Vamos a seguir la pista... El amor en su lugar es muy buena peli... Musicalmente... Increíble... Víctor Reyes... Increíble... Está increíble... Víctor Reyes... Colaborador habitual... De Rodrigo Cortés... Suele aparecer... Apareció en Blackwood... Apareció en un montón de películas más... Eh... Creo que es una pieza fundamental... Dentro de la filmografía de Rodrigo... He vuelto a la vida... He vuelto... Sí señor... Estaba solo... Por favor... Júrame que esto lo vas a dejar en el programa... Sí, claro... Por supuesto... Es espectacular... Y yo... A ver... Es la magia del directo... Es la magia de internet... Es la magia de que... Mis datos hayan dejado... De funcionar... De un momento para otro... Eh... Lo siento chavales... Lo que hay... Bueno... Eh... No sé que habrás dicho... Porque obviamente no te he escuchado... En todo este rato... Lo único que yo dije... Por... Eh... Resumirlo rápidamente... El concursante me gustó... Buriden me gustó... Y Luz en Rojas... A pesar de que tiene unas críticas reguleras... También me gustó mucho... Y... Y nada... Que... Rodrigo Cortés... Puta madre... Que me gusta mucho... Y que me sorprende que... De tres pelis... Eh... Dos sean españolas... Una canaria y una española... Y que... Puta madre... Vamos a la siguiente... Que es la tuya, ¿no? Ajá... Dale... Mi tercera película... Mi top 3... Ya entramos en el podio... Bueno... Tu podio era... El amor en su lugar... Exacto... Eh... Mi tercer escalón del podio... Va... Para... Los 400 golpes... De François Truff... Y he aquí... La película... Eh... Sin duda... Más antigua... De todas las que he incluido... En este... En este top... Eh... Que es... Los 400 golpes... De François Truff... Una película estrenada en 1959... Que se dice pronto... Y... Y que sí... Que he visto por primera vez en 2021... Entonces... Y es... La... Película... Considerada... Eh... Máximo exponente... De la Nouvelle Vague francesa... Ese movimiento... Eh... Cinematográfico francés... Que hubo en los años 50 y 60... De cine social... De reivindicativo y demás... Y... Y esta película... Fíjate que yo... Conocía de que iba la película... Había visto escenas de la película... Y había visto... El final de la película... Porque... En clase de historia del cine... Me habían puesto todo esto... Me habían puesto hasta el punto final... Que ya tiene... Manda huevos... Ponerte el... Poner el punto final... Y en plan... Bro... ¿Para qué coño quiero verla ahora? Si ya me es el final... Bueno... Me ha sudado la polla... Me la vi igualmente... Y es una película que... Me encanta... Pero me encanta de verdad... Eh... Es una película que... Por la que... Eh... Ojo... Ojo... Ojo con... A ver si tú llegas a la conclusión... Iba a decirlo... Pero no... A ver si tú llegas a la conclusión... Eh... Es una película que me flipa... Y que me parece que... Eh... Tiene una especie de... Aura de... La infancia perdida... La infancia que no puede ser... Esa infancia... Eh... Truncada por... Las condiciones de vida... Del chaval... De ese... Antoine Doigniel... Que es el protagonista... Y que me parece que... La película... El espíritu de la película... Queda perfectamente reflejado... Y representado... En una seda... En la que está... El chaval protagonista... Eh... Leyendo a Balzac... Y fumando su cigarro... El chaval que tiene menos de 10 años... Leyendo a Balzac... Y fumando su cigarro... Y yo... Dios mío... Es que... Amo esta película... De verdad... No puede ser mejor... Y eso... Esa... Esa infancia perdida... Ese... Ese tener que madurar... Eh... Antes de tiempo... Antes de tiempo... Ese tener que madurar a pasos agigantados... Eh... Eso... La... La infancia que se pierde... La infancia fugaz... Y... Ese chaval que se revela contra el mundo... Se revela contra sus padres... Se revela contra el sistema... Contra sus profesores... Contra el colegio... Eh... Contra todo... Y... Y está desamparado... Y perdiendo la vida... Y... Y sin embargo... El chaval... Es... Es una eminencia... Es un chaval inteligentísimo... Que lea Balzac... Mientras se fuma un puto cigarro... Con 10 años... Y... Sin embargo... Acaba en un... Correccional... En un... Sí... En un... Sí... Como coño se llame esto... Y acaba huyendo... Un internado... Algo eso de... Exacto... Un internado... Sí... Un correccional... Una cárcel para chiquillos... Efectivamente... Y me parece... Una película potentísima... En cuanto a su mensaje... Eh... También... También es muy... Muy bella... En cuanto a su... La técnica... La fotografía... Y además... A mí me gusta mucho... En plan... Me parece una película... Eh... Maravillosa en todos los sentidos... Bueno... Yo la vi... Porque tú me lo dijiste... De... Me la recomendaste... Eh... Me la recomendaste... También me recomendaste... La noche americana... De Truffaut... ¿No? Efectivamente... Y me vi la to... Eh... Yo tengo... Siempre que me recomiendan una peli... Me da como la sensación... Obligatoria... De vermela... Porque... Para quedar bien con esa persona... Y la verdad que las dos me gustaron mucho... Eh... Los 400 Golpes... Me gustó más... Me transmite eso... De... Un día lo hablamos... Me gusta todo en general... Lo que trata de la infancia... Es un tema que... Que me gusta... Sea bueno o sea malo... Y... Y la historia de... Lo que los ingleses llaman... Coming of Fage... ¿No? Ese tipo de películas... Que tratan de pasar... De un protagonista... Que es un niño... A... Adulto... O la madurez... Ese proceso de la madurez... Eh... Me gusta bastante... Y... Y es un peliculón... Aparte es un clásico... Es difícil... Eh... No valorar bien un clásico... Porque por lo general... Los clásicos son clásicos... Por motivos... No por... Por nada... Esta película en concreto... Es de todas las que he escogido... De top 5... La que... Sin duda alguna... Tiene mejor valoración... Parte de crítica... De público... De todo... Tanto en Film Infinity... Como en IMDB... Como en todos lados... Esta película... Eh... Es como... Un... Se da por sentado... De que es una obra maestra... De la historia del cine... Y... Incluso... Fíjate que hay obras maestras... De la historia del cine... Que uno puede ver... Y... Y puede... Valorar su calidad... O decir si es un peliculón... Pero que no... Necesariamente... A ti te tiene que llegar... Eso puede ocurrir... Sin embargo... Esta es una obra maestra... De la historia del cine... Que yo la vi... Y me gustó muchísimo... Me llegó muchísimo... Y... Y eso que... Eh... Es una película que... Yo creo que... Hablando de lo que tú decías antes... De no ver solo cine comercial... O... O... Lo complicado que se te pueda hacer... Doffville... Esta película... No es que sea... Una locura en cuanto... Con Doffville... En plan... No es que sea una follada de mente... Pero... También es una buena invitación... A que la gente se... Vea los clásicos... ¿Sabes? Que no solo se... El cine no es solo lo que se hace hoy en día... Sino... También lo que se ha hecho antes... Y que también es muy valioso... Y también es muy meritorio... Y se cuentan historias muy buenas... En... En las cosas que se hacían... Eh... Hace... Hace... Hace muchos años... Y... Y a mí... Esos... Esos movimientos del... Del... Neorrealismo italiano... La Nouvelle Vague... El New Cinema Inclés... Esos movimientos que habían en... En Europa en los años 50 y 60 y demás... Me gustan mucho... Eh... La Soledad del Corredor de Fondo... Es otra película que... He visto este... Bueno... Quería nombrar... En caso de que hicicemos una batería... De... Posterior de películas... Es otra de las que vi en 2021... Que... Me flipó... Eh... Otras pelis del Neorrealismo italiano... Rollo Humberto D... O... El Ladrón de Bicicleta... Son películas que también me encantan... Y... Este ambiente de cine social... Reivindicativo... Que se daba en distintos países europeos... En... Los años 50 y 60... Me gusta mucho... Y me parece que... Ha dado muchas obras maestras del cine... Pues... Listo... 400 golpes, ¿no? 400 golpes, listo, sí... Eh... Vamos con tu... Segunda... Mi segunda... Tu top 2... Mi segunda es... Estoy pensando en dejarlo... El Ladrón de Bicicleta... I'm Thinking of Ending Things... Es la segunda que tengo... Una peli que se estrenó directamente en Netflix... Estoy pensando en dejarlo... Eh... Una peli... Que... Es... Ya lo advierto... Esto es lo... La pretenciosidad... Hecha película... Esto es lo más pretencioso... Que vas a ver en tu vida... Y a veces peca de pretencioso... Y a historias de los mitos... El director es Charlie Kaufman... Que es a lo que aspiro yo en la vida... Que... Un guionistazo... Que hace guiones para muchísimos directores... La película de... Todos quieren ser John Malkovich... O todo el mundo quiere ser John Malkovich... O algo así... Es el director... Es el director de... Donde viven los monstruos... Es el director... Eh... El guionista, perdón... El guionista de esas películas... Y solo ha dirigido tres pelis... Que son... Eh... Sinecdoque New York... Anomaliza... Y estoy pensando en dejarlo... Todas son... Unas folladas mentales... Impresionantes... Es un directo... Es un guionista... Y escritor... Aparte... De... Un perfil muy bajo... Un perfil muy bajo... Un poquito desconocido... Incluso desconocido... Que es... Sinceramente... Lo que te digo... A lo que aspiro yo... Desconocido... Pero millonario... Que es el tipo de... Eh... Vida que... Que busco... ¿No? El millonario... Lo bueno... Lo bueno de ambos mundos... Exacto... Ser anónimo... Pero estar... Podrido de dinero... Te digo... En los mundos de... En el mundo del cine... Por así decirlo... Si ya te... Buscas... Mejor guionista de la historia... Te va a parecer Charlie Kaufman... Charlie Kaufman... Es desconocido... Para el público mainstream... Pero para quienes se interese... Es muy conocido... Eh... Y te digo... Estoy pensando en dejarlo... Una película pretenciosa... Críptica... Surrealista... Simbólica... A veces de terror... A veces de amor... A veces es un musical... A veces es... Eh... Una peli de viaje en el tiempo... Dos actuaciones... Inmensas... Que es la de... Jessie Buckley... Una actriz increíble... Luego está... Eh... Es curioso... Porque se llama... Jessie... Y Jessie... Plemons... Que es el otro actor... Jessie Plemons... Y Jessie Buckley... Y luego Tony Collette... Que es la actriz principal de Hereditary... Que también aparece en esta película... Como actriz secundaria... Que en sus 15... Una actriz... Que su especialidad... Es la intensidad... Ser estrambótica... La actuación... Eh... La expresividad que tiene en la cara... Que a mí me encanta Tony Collette... Me parece una actrizaza... Y... Está Netflix esta peli... Es una fumada... Yo lo admito... Son... Eh... Dos horas y pico... De... De cosas... Hay... La peli se pega en un momento de 30 minutos... Por lo menos... De los protagonistas en un coche... Con... Con... Una conversación que apenas tiene sentido... Pero que es una conversación profundísima... A mí me encanta... Me parece... Que es una película arriesgada... Y que mola un montón... Estoy pensando en dejarlo... Bueno... Es una película que... Yo he visto... En el sentido de que... La he visto en Netflix... Eh... Eh... He dicho... Ah... No sé... No la conozco de nada... Porque... Como tú dices... Es un director... Eh... Desconocido... A nivel de... No... Su nombre no... Bueno... Es decir... Depende... Como director... Puede ser desconocido... Ahora... Como guionista... Como director... Como director... Y para el público general... Eh... Ahora... Quien esté más dentro de los círculos de... No sé si te suena la... Eternal Sunshine of a Spotless Mind... O algo así... O... Que es de Jim Carrey... Que es una peli de amor dramática... Olvídate de mí... Se llama en español... No... Bueno... Pues él es el guionista... O sea... Como ser... O todo el mundo quiere ser... John Markovich... Esa es por ejemplo... Que la conozco... Eh... La otra que nombraste... ¿Cuál era? Eh... Donde vio los monstruos... Inécto que en New York... Normaliza... Bueno... Sí... Como guionista... Sí que conozco... Algunas películas suyas... Pero... Eso como director... No... La verdad es que... Las que has nombrado que has hecho... No... Ni puta idea... No lo has visto... Pero bueno... Es una película que... Eh... Ahora yo también me siento un poco una obligación de ver... Ahora digo... Para mí hubiese sido la mejor que he visto... Si no fuese por la primera... Que la primera en realidad... Está cantado... De cuál va a ser... Pero... Eh... La primera está cantado... De cuál va a ser... Sí... 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 Ya lo verás... Sí... 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 Pero... Te digo... Esta película a mí... Me volvió loco... Me gustó muchísimo... Eh... Estoy pensando en dejarlo... De hecho... La vi con mi novia... A ella no le gustó mucho... A ella volvió loco... Yo acabé encantado de verla... Yo... No sé si tú crees que está cantado... Cuál va a ser... Eh... Las dos que me quedan a mí... Pues no... Al menos... Una creo yo que sí que está muy cantado... Una de ellas sí está muy cantada... Creo que es la Hein... La que viene ahora... La que viene ahora es... Eh... Si... Si... ¿Puedo ir paso ya? Sí, dale... Es... Ghost in the Shell... Hostia, la de anime... Qué buena esa... Eres perro... Eres perro... Eres perro... ¡Gracias! As he shoots... And crap... Where secrets lie... In the border of fires... In the humming wires... Emen you know we're never coming back... Past the square... Past the bridge... Past the mills... Past the stairs... Bueno, pues... Ghost in the Shell... Película de... 1995... Dirigida por Mamoru Oshii... Y... Y efectivamente... Es una película... De anime... Cosa que... Juan Pablo lo sabe... Perfectamente... Yo soy... Cero otaku... En plan... Yo no veo jamás... Pero nunca... No veo animes... No me gustan los animes... No veo nada... Es que no... No veo absolutamente nada... Sin embargo... Eh... A mí me gusta... Muchísimo Estudio Ghibli... Las cosas que hacen Estudio Ghibli en general... Porque... Me parecen como... Animes occidentalizados... Por decirlo de alguna forma... Pero bueno... En el caso... Ghost in the Shell... Eh... La vi... No sé... Por... Por... Por verla... Porque juraría que estaba en... En filming y tal... Y... Bueno... No sé si era en filming o en Netflix... Pero bueno... Estaba en una de las dos plataformas... Juraría que era en filming... Y... Dije... No sé... Me suena así de... De... Película mítica y tal... No... No conocía mucho de ella... Y... Dios santo bendito... Dios santo bendito... Que absoluto... Peliculón... Que putísima maravilla... Que puta obra maestra... O sea... De verdad... Me podría... Deshacer en elogios hacia ella... Todo el tipo que se hace falta... Porque... Es una absoluta maravilla... Eh... En cuanto a su historia... En cuanto a su ambientación... Es... O sea... Ejemplo... Exponente de ambientación... Cyberpunk... Esto... Y Blade Runner... Blade Runner... Lo original... Eh... Ya está... O sea... No hay cosa más Cyberpunk... Que esta película... Y Blade Runner... Y... Y... Esa decadencia... De ese mundo... Cyberpunk... Dominado por... La tecnología... La biomecánica... Todo esto... Es... Pero... Eh... Más allá de... La ambientación... Eh... Repito... Absolutamente magistral... Maravillosa... Y brutal... Que tiene esta película... De... 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 Este mundo futurista... Cyberpunk... Eh... Para mí... El... El mensaje que tienen... Los... Los... Debates... Eh... Filosóficos... Metafísicos... Sobre el ser... Sobre... La condición humana... Sobre la conciencia que tiene... Porque la protagonista es una cibor... Que... Adquiere... Cierta autoconciencia... Y... Y... Y bueno... Una trama que tiene sobre un hacker... Que no sé qué... Una paranoia... Pero lo importante de la película... No es tanto la trama... Que está bien... Y... Y tiene momentos muy brutales... Yo recuerdo por ejemplo la escena... En la que está la protagonista... Eh... Luchando con una especie de tanque en... En... Una especie de salón... O salón no... Eh... Sala enorme... Abandonada... Como de centro comercial... O algo así parecía... Y ella... O sea... Y recuerdo esa escena como muy brutal... Muy mítica... Y ella descomponiéndose... Porque consiguen... Descuartizarla y tal... Y... Pero claro... Es un puto cibor... Es que... Y... Y luego... No sé... Te lo juro... Las reflexiones que hay... Luego... Y lo que... Te hace pensar la película sobre... Eso... La conciencia... El... El reflexionar sobre la existencia de uno mismo... Es brutal... Es absolutamente brutal... Es... Que es una putísima maravilla... Y si no la has visto... Bueno... Yo sé que tú sí... Pero... A quien sea que esté escuchando esto... Si no la has visto... Míratela ya... Porque es una putísima... Pero una putísima maravilla... Te lo juro... Mmm... Brutal... O sea... Me... Me flipó... Yo... No soy nada otaku... No... No me suelen gustar los animes... Pero... Esto... Es que trasciende... O sea... Va más allá del hecho de que sea una película de animación... Y que sea una película japonesa... Va mucho más allá de eso... Es una... Una obra maestra en todos los sentidos... A mí me gusta muchísimo... De hecho... Eh... Eh... Yo sí soy un poquito más otaku... Yo creo... Mi nivel otaku es intermedio... Tenemos un amigo... Que es... Eh... Ya más avanzado... Otaku, ¿no? Y... Y... Pero bueno... Eh... Me gusta muchísimo... Voz in the Shell... Y pertenece al subgénero que se llama Seinen... Que en realidad... En Japón... Los géneros... No definen tanto... No es como... En... En Occidente... Que nosotros por ejemplo... Género, terror, comedia y tal... Ellos lo definen más por grupos demográficos... Eh... Los shonen son los que están... Todas las obras que están enfocadas... De... Entre los catorce... A los veintipico años... Sea de terror... Sea de... De putazo... Sea de amor o lo que sea... Pues esta se supone que es un Seinen... Que está enfocada... Pues a un público más adulto... ¿No? Ok... Como Berserk... Como Gans... Como... Como muchas otras... Y bueno... A mí... Fíjate que eso por ejemplo lo desconocía... Porque como te digo... Yo soy tan... Eh... Con... Típico... Es que al final... Cuando hablas de Shonen... Suele salir Dragon Ball... Suele salir... One Piece... Que son Shonen... Pero es que también hay Shonen que son... Pues de terror... Y hay Shonen que son de amor... Porque están enfocados a gente joven... Pero bueno... No es el caso... Eh... Ghost in the Shell... Lo que tú comentaste... Lo suscribo... Completamente... Lo de que es una peli... Eh... Cyberpunk... Increíble... Los temas que trata... Son... Súper adultos... Y... Y te digo... Se hizo un remake americano... Que es nefasto... Nefasto... Y no le recomiendo para nada... A nadie que vea... El remake... Si vas a verte... Vete la original... Mírate la original... Y déjate... El remake americano... El que protagoniza a Scarlett Johansson... Sí... Es nefasto... Y... Y habé estudiado... Y déjate la historia... El japonés... Eh... Sí... Es un peliculón... De verdad... Y... Fíjate... A mí honestamente... Eh... Uno de los motivos por los que no me suele gustar el anime... Es por... Eh... Esto es una percepción personal... Y... Y hay gente que dice que no es así... Pero... Para mí... Lo sobreactuado... De todo... Los gritos constantes... Los tal... Yo... Que pereza... Me da una pereza... Terrible... Que todos los personajes chillen... Que todos los personajes griten... Que para cualquier decir cosas... Para decir que se te está enfriando la sopa... Te lo diga gritando... Con una animación de fondo de que... Como si estuviese... Yo qué sé... Me... Me... Me vuelve loco porque me... Me parece como... Todo sobredimensionado... Sobreactuado y tal... Esta película en concreto... Eh... No tiene nada de eso... Porque es que... Que no va de eso... Y... Y además... Vérsela en versión original... Eh... Vérsela en versión original... Bueno... En general todo... Yo soy de los... Pro versión original... Ahora que si tú te la quieres ver... De todo lado... Porque te sale el huevo... Pues... Haya tú... Pero que... Que bueno... Eh... Versión original siempre... Y... Y nada... Que... Es lo que he dicho... Para mí es un peliculón de principio a fin... Y que da para muchos... O sea... Esta película... Es perfectamente... Merecedora de un... De un programa entero... Porque tiene una cantidad de temas... Sobre los que se pueden debatir... Que son... La hostia... Vamos... Pero vamos que... Es un peliculo... Bueno... Única cosa para lo del tema de la actuación... Que... Que lo que dices es que es muy cierto... Que es... Pero es que así se entiende la actuación en Asia... Porque... Por ejemplo... A veces ves entrevistas de actores asiáticos... O de directores asiáticos... Y... Ves como ellos se quejan justamente de lo contrario... De que películas occidentales... No... Muchas veces no se reflejan... Eh... Las emociones mucho... Y... Y ponen el caso de... De... Este hombre... De Al Pacino... Que Al Pacino siempre se dice... Que Al Pacino es muy economista... En su actuación... Que él... Eh... Tiene... Eh... Actúa con la mirada... Actúa con la voz... Actúa con... Con... Dice never lie, chico... Eso... Pues... Las... Muchos asiáticos se quejan de que esa... Para ellos... Porque ellos comprenden la actuación de otro modo... Eh... No les mola... Y de hecho ves películas surcoreanas... Que ahora las pelis surcoreanas están muy de moda... Y muchas... Eh... Son así... Muchas de repente tienen unos pedazos... Por la cara hay unos gritos... Unas actuaciones estrambóticas... Que no tienen sentido... Que tú dices... Hostia... ¿Y de dónde viene esto? ¿No? Pero bueno... Dos formas de ver... Eh... Un mismo arte... La actuación, sí... Eh... Bueno pues... Dicho todo lo que quería decir de Gohan De Shell... Más o menos... Mantengo lo de que es una película... Muy merecedora de... Un programa entero para ella... Pero bueno... Sí, sí... Podemos hacerlo... Claro... Eh... Que bueno... Más o menos todas las que estamos nombrando... Seguramente podrían serlo... Pero que... Por la cantidad de temas de debate que pueden surgir... De los temas que plantea Gohan De Shell... Pero bueno... Eh... ¿Cuál es tu top 1, Juan Pablo? Mi top 1 es... Inside... Inside... De Bo Burhan... Oh... Shit... Try to be funny and stuck in a room... There isn't much more to say about it... Can one be funny when stuck in a room... Being in trying to get something out of it... Try making faces... Try telling jokes... Making little sounds... Well, well... Look who's inside again... Went out to look for a reason... I hide again... Well, well... Buddy, you found it... Now come out with your hands up... We've got you surrounded... Ser unidades de sorpresa... Sí, estaba cantado... Estaba cantado... Pero bueno... Es un poco trampa porque no es una película... Pero tampoco es un especial de comedia... Pero es algo completamente único... Es una cosa que solo la... Increíblemente de este men puede hacer... De Bo Burhan... Y bueno... No lo quiero tampoco... Estoy cansado porque lo hice... Vine corriendo, fui a hacer pig... Y vine corriendo... Tampoco lo quiero alargar demasiado... Ni quiero hacerlo demasiado victimista... Pero bueno... Mi relación con... Sobre todo con este especial... Y por qué le quiero tanto... Este especial no solo es una de mis películas favoritas de 2021... Sino que se ha transformado en una de las películas... Que más me gustan de mi vida... Entrando al top 3... Facilísimamente... Solo Dios y mi novia saben las veces que yo he visto Inside... He visto más veces Inside en un mes... Que muchas películas en toda mi vida... Obviamente... Soy una persona... Y como todas las personas... Hay veces en nuestra vida que las cosas... No van como nos gustaría... Sea por el tema que sea... Hay veces que estás perdido y no sabes dónde va tu vida en general... Hay veces que tienes... Si tienes aspiraciones creativas... Hay veces que tienes bloqueos creativos muy grandes... Y a veces coincide todo a la vez... Y de repente llega algo... Que quizás no te ayuda a avanzar... Pero te ayuda a olvidarte de todo... Y en esencia... Para mí es eso... Inside... Es una obra que... Como Bob Burhan... Se podría decir que es un musical... Porque hay canciones... Pero no hay nada... Es decir... Nosotros hablamos de Bob Burhan... En... A no de regular podcast... Y ya... El... El stand-up de él... Que no es un stand-up... Pero bueno... Eh... Por... Por definirlo de algún modo... Ya era poco cohesivo... Muchas veces... Eh... Las canciones eran sueltas... Aquí literalmente... No hay nada que ver... Nada... Nada... De repente pone una canción... Y corta de golpe... Y salta la otra... Es un especial... O una película... Que empieza diciendo... Es una película... Escrita... Dirigida... Grabada... Iluminada... Eh... Todo por Bob Burhan... Porque literalmente es... Empieza la pandemia... Y todo lo hace él... Él en su casa... Todo... Todo lo hace él... Y... Si ya con Rodrigo Cortés... Dije esto de que... Es una persona tan buena... Que te acompleja... Bob Burhan es el siguiente nivel... Es... La creatividad... Echa persona... Y el talento... Echa persona... De todos modos... Inside... Habla de... Eh... También... Lo... Lo que hemos hablado muchas veces... ¿No? Que la creatividad... No te exime de tener... Eh... Problemas... Y como él tiene... Ansiedad social... Como él... Llega a plantearse el suicidio... Muchas veces en medio del especial... Y hace canciones acerca de eso... Tiene canciones de comedia básica como... Eh... White Woman Instagram... Que parodia las cuentas de Instagram... De chicas que le gusta el horóscopo... Eh... Y cosas así... Y luego tiene canciones como... Eh... Inside Again... ¿No? Encerrarte de nuevo... Que son durísimas... Profundas... Bueno... Fue la segunda persona que más... Escuché en mi Spotify... Porque de verdad... Me... Me gusta muchísimo... He visto muchísimo Inside... Y... Y... Y esta es la única... Que no voy a recomendar... A no ser de que sepas a lo que vas... Porque... Es muy única... Para lo bueno... Y para lo malo... Y... Y sus virtudes son sus defectos... Es decir... Es una... Poco cohesiva... No trata absolutamente de nada... Solo estamos viendo... Lo que podría ser... Una terapia de alguien... Alguien que... Que tiene problemas... Y que su terapia es el arte... Pues... Eso es lo que estamos viendo... En esencia... Y eso es su defecto... Y eso es su virtud... Entonces... Si no te gusta... No lo veas... Si... Si no lo... No te interesa... No lo veas... Ahora... Si te interesa... Eh... Te lo recomiendo a muerte... Porque de verdad... Yo se lo he recomendado a mucha gente... Y... Hay mucha gente que me ha dicho... Otra... Esto no es para mí... Y hay gente que me ha dicho... Esto es lo mejor que he visto nunca... Eh... Fíjate que... Esa aclaración que has hecho tú de... Eh... No lo recomiendo... Porque esto no es para todo el mundo... A mí me recuerda un poco... Eh... Viendo las críticas que había escrito la gente... Son Infinity de... De Stalker... La peli de Tarkovsky... Mm... Stalker también es una película... Digamos... De bastante especialidad... En mucho sentido... Hombre... Es muy potente... Es muy potente... Es muy especialidad... Es muy distinta también... Es muy extraña y tal... Y vi una crítica que decía... La película que me encantó... Pero que no recomendaría a nadie... En plan... Que si... Si la tienes que ver... Que llegues tú mismo a ella... Claro... Eh... Por ti mismo a ella... Que por ti mismo... Dios sabe cómo... Llegues a ello... Y lo veas... Yo creo que en el caso de Inside... Es un poco... Un poco eso, ¿no? Sí... Lo cual que... Aparte... Es algo tan... Único... Que... No... Y sobre todo es muy... Muy emocional... Muy bonito... No sé... Yo he escuchado críticas... Y por lo general... He escuchado bastante gente... Que le gusta... Eh... De hecho... De las críticas que veo en YouTube... Y cosas así... De gente que sigo... Nunca he escuchado a nadie... Que no le guste... Ahora... Sí he leído críticas... De gente que no le gusta... Y conozco gente que no le gusta... Eh... Conozco gente que... Que me dice... Es que no es lo mío... Y yo... Claro... Es que es comprensible... Una historia que no trata... Absolutamente de nada... Que son... Escenas... Aleatorias... Eh... Loquísimas... Pues... No es para todo el mundo... Una hora y media de eso... Tengo que decir que... Me Happy era como se llamaba... El especial de que hicimos... ¿No? De... El programa... Eh... Me Happy... Me fue la mente... Porque yo me esperaba... Un especial de comedia normal... Y resultaba que era... Musical... Y no me esperaba... Musical comedia... En plan... Eso... No entraba dentro de los... Estándares de mi cabeza... De lo que podía ser un especial de comedia... Pero... Pero... Estaba bien... Y... No termina de ser lo mío... Porque yo no es el tipo de... De... De stand-up que... Que espero que me gusta... Pero... Lo puedo disfrutar... En el sentido de... Sé que no me va a... A encantar... Pero... Lo... Lo... Lo puedo disfrutar... Inside no la he visto aún... La verdad... No... No voy a mentir... No la he visto aún... La tengo pendiente... Hay muchas cosas en la vida que tengo pendientes aún por hacer... Y... Y muchas películas... Y mucho de todo que tengo por ver aún... Y el caso de Inside es una de ellas... Eh... Más que nada por... Eh... Especialmente... Como tú has dicho... Porque tú me las recomendó 7000 millones de veces... Y... Y... Y la tengo pendiente de ver... Pero... Pero vamos que... De antemano sé que no me va a encantar... O creo que no me va a encantar... Ya... A lo mejor... Pero creo que no me va a encantar... Es muy nicho creo yo... Pero bueno... Listo... Puede ser... Y la tuya... El galardón de oro... Eh... Mi galardón de oro de 2021... Eh... También bastante... Bastante... Predecible... Va para... La Heine... I feel you creeping... I can see it from my shadow... Wanna jump up in my Lamborghini Galado... Maybe go to my place... And just kick it like Tybo... Impossibly thing you're over... Look back and watch me smack that... All on the floor... Smack that... Give me some more... Smack that... Tell you of your soul... Smack that... Oh... Y bueno... Eh... En este caso conseguiste acertar... Que la Heine era una de las dos que me faltaban... Una de mi top dos... Y... Y bueno... Esta película... Dirigida por Mateo Kasovic... Es curioso porque... Eh... El... El bueno de... Mateo Kasovic... Está en dos de las... Eh... Cinco películas que he metido en el... En el top cinco... Porque... Es el coprotagonista de Amelie... Sí... Está como actor y como director... ¿No? Eh... Bueno... Exacto... Sí... Está como... Actor en el caso de Amelie... Y como director en el caso de... De la Heine... Eh... Y ahora es a la conclusión a la que yo... Voy a llegar... Que no había dicho antes... Que esto... A lo mejor es bastante doloroso... Que es... Tres... De las cinco películas que he incluido... Son francesas... Pfff... Es fuerte... Pero últimamente... Es fuerte... Últimamente y más con el trabajo... Estoy odiando más a Reino Unido... ¿Eh? Inglaterra últimamente... Pfff... Las películas son francesas... Con lo que yo odio Francia... Y considero... Que... Tres cosas que... Tres de las cinco cosas que más me han gustado... En este puto año... Son de Francia... Tío... O sea... Tú... Fíjate... La de contradicciones... Que esto me genera a mí mismo... Eh... Bueno... La Heine... 1995... Es curioso... Porque tanto Ghost in the Shell... Como La Heine... Son de 1995... Eh... Casualidad simplemente... Pero bueno... Eh... Y a ver... Eh... Voy a decir muy poco... Porque ya hicimos un programa... Sobre esta... Sobre esta película... Hicimos este programa precisamente porque... Yo... Yo quise hacerlo porque fue una película que... Que bueno... Ya lo expliqué en el programa... Y hablamos largo y tendido de ella... Una película que me encantó... Me flipó... Me maravilló... Por el contenido social... Por el contenido reivindicativo... Por... Por... Por esa protesta... Por ese... Espíritu de rebeldía... De... Los orígenes sociales... De... De los guetos... De... De París... De... Es absolutamente maravillosa... Me encantan todos los sentidos... Además... Me... Me parece un acierto total y absoluto... La fotografía tan sucia... En blanco y negro que tiene... Para hacer una película del 95... Y... Y una película... Absolutamente maravillosa... Eh... Para mí... Obra maestra... Literalmente... Yo... Mantengo... O sea... Por lo que lo he puesto aquí... Eh... La mejor película que he visto en todo el 2021... Y... Sin duda... Yo creo que... Bastante... Factible de entrar... Top 5 de películas de mi vida... Top 5... Y... No sé si me atrevería a firmar top 3... Pero top 5 seguro... Películas de mi vida... La Jaén... Es una película que me ha marcado muchísimo... Y que... Y que... Me encanta... Y ya la he visto... Varias veces... De todas estas películas que he nombrado... Eh... Del... Del top 5... Es la única que he visto más de una vez... Y... Y... Y bueno... Todo lo que se pueda decir sobre esa película... Ya está dicho en el programa que hicimos sobre ella... Pero vamos... Para mí... Hora maestra de principio a fin... Y... Y película que... De estas que... Que por lo que sea... Te llegan muy hondo... Y... Y que las guardas... Les guardas un especial... Eh... Recuerdo... Cariño... Y de todo... Y... Y que bueno... Que... Yo creo que un poco eso es lo bonito... Y lo... Y lo mágico del cine... Esas películas que... Que más allá de sus méritos técnicos... O más allá de... Lo buenas que sean objetivamente y demás... Sino... Que por lo que sea... Te llegan... Y... Y... Y se te quedan grabadas a fuego... Lo dicho... Hicimos un programa... Eh... Una peli increíble... Tenemos una sección... Que es un ramos a... A cual... A esa película... Y... Y bueno... Eh... Entiendo por qué te gusta... Es una gran película... La verdad... Sin duda... Bueno... Y... Y como hemos terminado... Porque ya hemos terminado... Eh... Voy a simplemente nombrar... Si te parece... Las otras que tenía apuntadas... Como... Peliculones que podrían haber optado... Desde el top 5... No voy a decir... Ni una palabra de ellas... Simplemente voy a nombrar... Sí... Eh... Películas que... Si quieres hacer como una frase... O algo de tal... Bueno... Una... Una sentence... Eh... Old Boy... Park Changuk... 2003... Increíble... Una abizarrada maravillosa... Eh... Agenda oculta... Ken Loach... En 1990... Eh... Cine político... Del bueno... Del que a mí me gusta... Eh... El séptimo continente... Michael Haneke... En 1989... Una locura... Que... Que me explotó... Me folló la mente... Y que me... Hizo... A Michael Haneke... Eh... La soledad del corredor de fondo... Ya lo nombré antes... Tony Richardson... 1962... Eh... El cine social de... De estos años de Europa... Pues... Otro de esos grandes exponentes... Que me flipa... Eh... Seven... David Fincher... 1995... Película de intriga... Por antonomasia... Eh... Brutal... Sencillamente brutal... De principio a fin... Eh... Curiosamente... Esta seguro que no te la esperas... Mujeres al borde de un ataque de nervios... Pedro Modóvar... 1988... Me la vi el día de mi cumpleaños... Me la vi el 17 de enero de 2021... Me gustó muchísimo... Me reí muchísimo... Pero muchísimo... Muchísimo... Y... Y así aprovecho... Y... Y... Honor para Verónica Forqué... Que... Que esta... Que era una de las protagonistas de esta película... Y falleció recientemente... Eh... Y esta... Eh... Seguro que te gusta mucho... Que la haya incluido en estas... Eh... Eh... Posibles películas de haber incluido... El Faro... Robert Egger... Me gustó muchísimo... No... No soy nada del género de terror... Ya lo he dicho... Mil millones de veces... Pero... Me gustó mucho... El Faro... Me parece... Eh... Lo que yo... Quisiera que el género de terror fuese... Eh... Taxi Driver... Martín Escocese... Eh... Qué decir... Ya tenemos un programa sobre ella... Eh... Maravilla... Eh... Todo lo salvaje... También Martín Escocese... También otra putísima maravilla... Y la última que me he visto... Esta me la vi esta semana... Pero también podría haberla incluido... Porque también me gustó muchísimo... Sospechosos Habituales... Eh... Brian Eggers... Brian Eggers... Si le decimos... O Brian Singer... Brian Singer... Eh... Brian Singer... Eh... Sospechosos Habituales... También 1995... Igual que Seven... Mismo rollito que Seven... Y también... Curiosamente... Protonizadas por... Por Kevin Spacey... Y también una maravilla... Sospechosos Habituales... Y... Creo que esa sería un poco la batería de mis... Otras películas que podrían haber optado... Alton 5... Bueno... Yo te digo la mía... Eh... Antes que nada... Hay un montón de pelis que todavía no he visto... Y que me gustaría haber visto... Eh... Macbeth... La de los hermanos Cohn... West Side Story... Estoy loco por verla... La nueva de Spielberg... Tengo unas ganas que me muero... Eh... Y la nueva de... De Guillermo del Toro... Y sobre todo la que tengo ganas de ver... Slamp... Una película de terror... De A24... Que yo escucho esas dos palabras... Terror y A24... Y digo yo... Ole... Ole... Pero bueno... Las que yo tengo... Es una que vi ayer... Que es Annette... Que está en Filming... Eh... La vi porque el director es... Eh... Leo Carax... Que es un director francés... Que está loquísimo... Y bueno... Annette es una locura... Es una demencia de película... Eh... Un musical que no tiene sentido... Todo es loquísimo... Loquísimo... Eh... No... No... No apunté los directores de muchas pelis... Ni la fecha la verdad... Eh... Luego... No pasa nada... His House... Que es una película de terror... De Netflix... Eh... Terror social... Por así decirlo... Eh... Una familia de afroamericanos que van a vivir... Bueno... De personas negras que van a vivir a Reino Unido... Y... Están en estas casas de acogidas... Y tienen escenas de terror... Y no se los toman en serio... Porque son personas negras y tal... Good Night Mummy... Una película austriaca... Que no sé si sería el 2001... O así... Eh... De terror también... Eh... Big Bad Wolves... Es una película de Israel... Que... Bebe mucho de Tarantino... Eh... A pesar de que venga de un país que no existe... Eh... Mola mucho la peli... El extraño que es una peli surcoreana... Que aquí... No... No... No peco de... Sibarita... El extraño es una peli que... Lo petó muchísimo en Sidje... Que fue un fenómeno mundial increíble en Sidje... Y te digo... La vi por primera vez y me encantó... Y... Una trampa... Una trampa... Una trampa... Te pido una trampa... Que es... Supongamos que Nueva York es una ciudad... Que... Es... Eh... Una serie documental... Que dirige... Eh... Martin Scorsese... Que es una serie de entrevistas que le hace a... Una genio que yo no conocía... Que era... Fran Lebovich... Que según me vi el documental me compré su libro... Y me lo leí... Que es una tía que yo no... No sé sinceramente cuál es su oficio... Si es cómica... Si es periodista... Si es escritora... Pero la tía tiene una mala hostia... Que es divertidísima... Hermano... Y... Es increíble... Me partí... Me vi el primer capítulo de esa... Me encanta el de... Supongamos que Nueva York es una ciudad... Y luego... Me hace feliz... Lo que se ríe Martin Scorsese... Martin Scorsese... Como un niño chico gordo... Sentado al lado... Chiquitito como él... Se tira hacia atrás... Muriéndose de risa... Y yo... Pero como este hombre hizo... Todo lo salvaje... Que es la cosa más triste que ha hecho... La... La... Sí... Es... Extrañable ver a Scorsese... Y listo... Un episodio curioso del de ARP de hoy... ¿No? Sí... Hay que decir... Recargar... No son las mejores películas... Las del torcico... Porque... Yo que sé... A ver... Por ejemplo... Taxi Driver... Solo sería que nos fuese mejor película que... Yo que sé... A Meli... Pero a Meli me llegó más por lo que cojones sea... Exacto... Es que tampoco se puede incluir aquí mucho más... Porque si no nos da la vida... Esta fue de la preselección que hice de películas que me gustaron mucho... Que me marcaron mucho desde 2021... Pues la que al final escogí... Hay otras... Tantas que... Son peliculones... Que me gustaron... Pero que... No... Ni siquiera las incluí la preselección... Porque yo que sé... Pues... Dije... Sí, sí... Es un peliculón... Pero a mí no me ha llegado... Así que... La conclusión es... Esto ha sido puramente objetivo... Y a que no le guste... Que me como la polla... Listo... Los premios están dados... El Juan Pablo de Oro y el Alejandro de Oro... Efectivamente... Buena forma Juan Pablo de estrenar este 2022... Que será mejor que el 2021... Ojalá... 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 Ano de Regular Podcast... Podemos hacer un Ano de Regular Podcast... De Ano de Regular Podcast... Ese... Especial... Ano de Regular Podcast... ¿Qué programa? 50... Por ejemplo... Autofelatio... Autofelatio... El 50... Fíjate que... Mira... Una cosa que sería loquísima... Es... A la primera persona... A la primera persona... Que nos dé dinero por esto... Que nos haga un... Patreon... Un visum de... De esto... Le damos en exclusiva... Los... Los dos primeros programas pilotos... Que grabamos antes de empezar el programa... Que solo lo regulamos entre amigos... Hostia... Puede ser buena... Le damos el NFT del Pocah... No tenemos... El NFT del Pocah... Pero... Ya está subido a Twitter... Ya está subido a Twitter... Es verdad... Ya está subido... Bueno... Eh... Un placer... Como siempre... Juan Pablo... Eh... Me alegro de empezar este... Este año... Siguiendo aquí con esta mierda... Y... Y nada... Esperemos que acabemos el año... Igual que lo empezamos... Con ganas y... Y con... Haciendo ideas de mierda... Y... Y nada... Eh... Dando por culo... Para que nadie nos escuche... Así que... Un placer... Y... Y gracias... Y hasta la semana que viene... Chavales... Bueno... Chao... Y... Y... Y...